Nos vamos a un resumen de las noticias más destacadas del día aquí en Foro TV. Vea qué imágenes en la Ciudad de México. Un hombre fue captado golpeando a varios peatones en una calle de Miscuac, en la alcaldía Álvaro Obregón. Primero se ve al sujeto que empuja a una mujer de frente para abrirse paso en la banqueta. Metros adelante le da un puñetazo en la cara a un adulto mayor, quien se golpea contra una pared y termina en el suelo. Un testigo sale de una casa, de un inmueble y persigue al agresor, pero el video ya no permite que se vea cómo es que terminan estos hechos. Ocurrió el viernes pasado, poco después del mediodía. Si usted reconoce o ubica a este individuo, es muy importante denunciarlo ante las autoridades. Vea usted nada más el nivel. La detención del presunto líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, Ángel N., alias El Mochomo, ocurrida en el Estado de México el pasado 24 de junio, podría ayudar a dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala Guerrero en septiembre de 2014. La desaparición fue adjudicada por el gobierno federal a este grupo delictivo, a Guerreros Unidos. Felipe de la Cruz, el vocero de los papás de los 43, confirmó que el Mochomo es uno de los líderes de la agrupación que se encuentra tras los hechos delictivos. Pues supuestamente él es el líder de Guerreros Unidos, junto con Sidronio Casarro, que es su hermano, quienes se llevaron a los jóvenes. Así lo hicieron saber en su momento la investigación de la Procuraduría General de la República. Y hoy que lo detiene la Fiscalía General, pues esperemos que hable, que diga y que rompa precisamente lo que se han guardado durante estos meses y años. María Eva N., la madre de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, considerado el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fue puesta en libertad ayer por la tarde por falta de pruebas. La jueza consideró que no había las pruebas necesarias en su caso para sustentar la acusación de narcomenudeo contra ella y contra otras cuatro personas que fueron detenidas junto con ella el 20 de junio en la localidad de San Isidro Elguera, en Celaya, Guanajuato, del círculo más cercano de este personaje criminal. El Marro, la abogada de los detenidos, dijo que hay indicios de tortura en contra de sus defendidos. Y las 12 personas que fueron detenidas después del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch fueron vinculados a proceso durante la audiencia inicial privada en el reclusorio norte. El Ministerio Público los acusó del homicidio de tres personas, así como de la tentativa de homicidio contra otras cinco a las que hirieron, entre ellas al propio García Harfuch. El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que deberán cumplir en el reclusorio sur y además se fijó un periodo de seis meses para la conclusión de la llamada investigación complementaria. Después del sismo de magnitud 7.4 registrado la semana pasada en Oaxaca, los habitantes de San Juan o Solotepec tratan de sobreponerse ante esta adversidad. Se trata del municipio que concentra la mayor cantidad de daños. La iglesia, la clínica, el jardín de niños y al menos 150 casas entre otros edificios resultaron severamente dañados. Vea nada más algunas de las imágenes. Este fin de semana el gobierno estatal instaló albergues en las zonas más afectadas para dar cobijo y alimentación a las personas que hoy se encuentran sin hogar, que están damnificadas. En la ciudad de Oaxaca fueron reabiertos los centros de acopio para enviar ayudas a las familias afectadas por el terremoto. Los voluntarios solicitan la donación de alimentos no perecederos, productos de higiene y también cobijas. Es para apoyar a los damnificados de más de 10 mil viviendas en todo el estado de Oaxaca que resultaron dañadas por el temblor de 7. grados, aunque los principales daños se reportan en comunidades serranas del sur, ya se los decíamos, ahí en Oso, Lotepec. Fue asesinada Guadalupe Martínez Aguilar, la rectora de la Universidad Valladolid en el municipio de Emiliano Zapata, en Veracruz. Hombres armados ingresaron esta mañana a las instalaciones de la universidad, ahí asaltaron al personal administrativo, le robaron las pertenencias y después dispararon contra la rectora. Hubo una gran movilización policíaca por tierra y aire, sin embargo, no hay detenidos. El cuerpo de Mónica asegura Temich, la joven embarazada que desapareció el pasado 1 de junio, fue localizado en Juárez, en Nuevo León. Su desaparición ocurrió después de que la víctima fue citada con engaños, con mentiras, por una mujer que decía que le iba a regalar ropa para su bebé, pero después de que ella fue al punto de la cita, no se supo nada de ella, desapareció. El cadáver fue hallado en el pozo de una quinta ubicada en la colonia Jardines de la Silla. Por este caso ya fue detenida Julie N., quien tenía además en posesión a la bebé de la víctima. Autoridades buscan a una persona cómplice de esta mujer.